lleno, aquí la tengo al lado, pero vean, y entonces aquí hago todo, y aquí tengo todas mis chachas ven y esta área es mía o sea, este pedacito es mío ahí ya no quedo ahí está, ahí entonces esa es mi área de trabajo pero me encanta porque veo el jardín entonces, no, me fascina y luego a mi esposo me encantó mi casa, amo mi casa ¿alguna duda más? no están muy calladas ok, ya le te vendo a Wally si te lo vendo nada más, este, mándame un mensaje en privado y con gusto ay, perdóname Ana, no alcancé a leer bien tu mensaje, algo de mi jardín es que tengo que ser el que podé y alrededor de mi casa hay jardín o sea, la casa está en medio del terreno entonces, tengo atrás, adelante en los lados y ayer se me ocurre podarlo ay, eran tres horas ay, sí y se me están reproduciendo bien porque de uno saco todos o sea, yo llevo como seis o siete regalados porque los regalé porque ya eran muchos entonces dije, no, ya tengo que regalarlos y tengo mi casa llena de lechos y este y tengo plantas tengo me encantan las plantas de veras que es un vicio pero este ¿qué más quieren saber? ya faltan tres minutos para la hora no sé ¿algo más? ¿no? ¿no? pues entonces me despido espero que les haya gustado el en vivo ¿en cuánto vendiste a las chicas superpoderosas? 180 pesos cada una pero doy peso especial si te llevas todas ah, si se te murió en el lecho Ale es por el clima igual y no le gustó el lugar I know I know Prince es que creo que ella no habla español entonces ya la entendí que es tan necia que quiere esta hombre que quiere esta hombre pero no sé no piensen que es hater creo que es que no me entiende mucho a veces el español este no, yo soy de la Ciudad de México nada más que me vine a vivir a Toluca hace 22 años no, hace 23 años este yo vivo entre cerca de la Marquesa y y Metepec vivo cerca antes vivía en Metepec ahora ya vivo acá pero vivo en la alrededor de la nada no hay nada literal y entonces me encanta porque yo por eso cuando vean mi Instagram van a ver que voy al súper y es carretera porque tengo que tomar carretera pero me encanta o sea me encanta mi casa tengo vecinos pero muy poquitos o sea no si vivo bueno son como 77 kilómetros a la Sierra de México pero antes yo vivía en Xochimilco cuando me casé yo vivía en Xochimilco en una cabaña también o sea en una cabaña lejos como que yo sé de vivir lejos no, me gustan los vecinos ay gracias Ale sí me encanta es que estoy emocionadísima con mi casa me faltan las puertas Brandy me faltan las puertas de adentro me falta impermeabilizar ay de Nezahualco fíjate que una vez fui a dar clases de matemáticas allá yo era muy joven pero no sé yo creo que entré más a la orillita pero no no conozco mucho por allá ay gracias Mine sí pero les digo ando emocionada con mi casa pues ya es la hora a ver tengo que irme pero me dio gusto estar con ustedes este sigamos tejiendo que tengamos inspiración y no sean malitas este regálenme un like sí Ale ¿sabes qué? puedes mandarme mensaje en privado y yo con gusto te ayudo a lo de tus helechos es que sí eso sí piden mucha agua pero también si no les gusta el lugar no ok me están diciendo que es mi primer aviso si no no se va a guardar entonces nos vemos y seguimos tejiendo juntas Ale bye